Eh, tenemos que invitar... Estas temas todas somos colorados. Sin octava. Un año en monedas. Un año en monedas. Y tengo que poner una guita para que venga todo esa canada. Hay que poner la teca, ¿viste? Esa no tiene la teca. ¡Mamá! A mí no me quedaron nada. ¡Un aplauso fuerte para el Hombardo! ¡Que lo se empieza este viernes! ¡Número! ¡Ey, ey, ey! ¡No, no! ¡Eh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!